Para la grabación, se escucha bien, o he invitado a alguien para que hablemos de un tema que me parece muy importante, pero yo estoy no escuchando el micrófono, pero no hay micrófono, ¿se escuchan bien? Porque siempre decimos la modernidad empieza en 1492 y es la expansión de la Europa sitiada por el mundo otomano. Y justamente hablando con un compañero andaluz, que te vas a tener que presentar un poco, especialista en la estructura histórica y social de Andalucía, en lo que se llama la Edad Media, desde el comienzo del siglo XIII hasta el momento de la conquista. Entonces, ahí en Andalucía, el lugar donde Europa se confronta con el mundo árabe, se produjo todo un cambio histórico social en el siglo XIII, XIV, XV, desde donde salió la experiencia americana. Pues es decir, si hay un laboratorio en Europa, una Europa todavía sitiada por los árabes, que es justamente en Andalucía. Y ese sería como un eslabón de la cadena que no se ha trabajado. En Andalucía como un antecedente del proceso de la modernidad en todos los sentidos. Concepción del ser humano, el tipo de propiedad, cómo se construye la naturaleza, una cantidad de cuestiones, que entonces de ahí pasamos al Caribe. Y habría que después ver la diferencia entre Andalucía y la experiencia del Caribe, y luego la generalización de esa experiencia en América, y la generalización de esa experiencia en el mundo como modernidad. Hacia el norte de Europa por una parte, y hacia el África y el Asia por otro. Pues sí, era un eslabón que no habíamos trabajado. Justamente aquí, Antonio Barrido Aranda tiene un trabajo sobre moriscos e indios, precedentes hispánicos de la conquista de América. Entonces, esta obra, ¿quién la hizo? Antonio Barrido Aranda, un profesor de Granada. Un profesor tuyo, Granada. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, le vamos a dar una hora para que nos exponga las transformaciones que se fueron produciendo como una premodernidad o una aún modernidad todavía europea, pero no puedo llamarle así porque como la modernidad incluye la colonialidad, todavía no hay colonialidad porque más bien lo que Andalucía va a hacer es irse liberando del mundo musulmán. Entonces, te doy la palabra y te presenta. Bueno, hola, muy buenas a todas y a todos. Yo soy Javier García Fernández y vengo de Andalucía, que es un territorio en el extremo sur de Europa y, bueno, pertenezco a lo que se llama la izquierda nacionalista andaluza y, bueno, al grupo de estudios campesinos Juan Díaz del Moral y a la red de formación y acción descolonial de la Universidad de Granada y es un placer, de verdad, es una oportunidad maravillosa poder estar aquí compartiendo algunas ideas tanto con el profesor Enrique Dussel como con vosotras y yo lo que voy a hacer es poneros una hipótesis histórica que estamos trabajando desde Andalucía pero que cobra mucha importancia venir a dialogar la América porque entendemos que ahí es donde puede cobrar un valor político y un valor histórico en ese diálogo entre el sur de Europa y América Latina La hipótesis fundamental es que en el origen de la primera modernidad temprana la conquista de Andaluc genera un poder un patrón de poder que es ya capitalista patriarcal racista y colonial y esto se da en la primera conquista en la conquista de Andaluc y ese patrón de poder se hace se hace global cuando se exporta a América con el descubrimiento y la conquista del continente americano esto lo vamos a ir viendo poco a poco pero en lo fundamental el objetivo político de esta hipótesis histórica en lo que llamamos descolonizar Europa o una descolonización epistémica del pensamiento político y social y tratamos de cruzar todos los estudios descoloniales la escuela poscolonial con lo que el profesor Boaventura Sousa Santos desde el sur de Europa llama la epistemología del sur bueno justamente está siendo la tesis doctoral con Boaventura en Coimbra y por eso lo invité especialmente uno de nuestros más importantes poetas andaluces Antonio Machado que tuvo que huir del fascismo y murió muchos dicen que de tristeza en el sur de Francia decía que los oprimidos hagan política porque si no alguien la hará por ellos posiblemente contra ellos y a mí me gusta decir que los oprimidos hagan su historia porque si no la escribirán otros posiblemente contra ellos y desde esa reflexión tiene que ver que en Andalucía tengamos el objetivo de reconstruir una memoria histórica que nos permita comprender cuál ha sido el proceso de formación de Andalucía como realidad social hoy dentro del sur de Europa lo cual nos lleva directamente a cuestionarnos la idea nacional de España y esto es una cosa que desde fuera de Europa y desde fuera de España se tiene la sensación como de una unidad nacional en España cosa que es bastante artificial y carente de ningún rigor histórico dado que España en lo fundamental se forma con el Reino de Castilla y una serie de alianzas que se dan entre el siglo XIII al XVIII y solamente a partir del siglo XIX podríamos hablar de España como un país que prolonga esa realidad plurinacional en su seno y que está en un constante proceso de descomposición imperial que comienza ya con la con la pérdida de las colonias americanas que continúa en el 1898 con la pérdida de Cuba y de Filipinas que en los años 70 del siglo XX pierde el Sáhara y que ahora mismo está a las puertas de perder Cataluña en un proceso de independencia que se está dando actualmente en el Estado Español en ese contexto nos preguntamos ¿cuál es el papel de Andalucía en la historia mundial? ¿cuál es el papel que ha jugado el territorio que llamamos Andalucía en la conformación de la historia mundial? a este respecto hay como dos grandes corrientes de pensamiento historiográfico una que piensa que Al-Ándalus que era el territorio previo a la Andalucía contemporánea islámico que se funda con la llegada de los musulmanes a la península en el año 711 toda la corriente nacionalista española plantea que con la conquista de Al-Ándalus se funda España por tanto es lo que llamaríamos una línea abismal en lo histórico y es a partir de ahí que empieza Andalucía y el pasado está ocultado hay un pasado encubierto que no se relaciona que no traza unas líneas históricas de continuidad frente a esta corriente hay una corriente esencialista del nacionalismo andaluz que plantea Al-Ándalus como una experiencia ideal como una experiencia romántica de la otra España que pudo ser que se puede representar por ejemplo con Américo Castro con Antonio Gala y con otra serie de poetas dentro de lo que se llama el esencialismo andaluz nuestra hipótesis en este sentido es que Andalucía ha sido un enclave en el sur mediterráneo en el estrecho de Gibraltar por el cual han venido tanto culturas externas procedentes de África y Asia a través del litoral sur mediterráneo como culturas externas procedentes del norte de Europa estas culturas externas que llegaban a Andalucía podemos desde Tartesos Tartesos fue la primera civilización propia andaluza que aparece en textos griegos aparece en la Biblia pero tenemos contacto con griegos con fenicios con cartagineses con romanos con visigodos con bizantinos y con el reino castellano estas culturas que he dicho se han asentado de forma con una estructura política relativamente a medio plazo en Andalucía estamos hablando de fenicios griegos cartagineses visigodos bizantinos perdón también romanos y islámicos perdón y castellanos entonces la hipótesis que defendemos es que el territorio que consideramos Andalucía que es todo el territorio sur peninsular tiene un sustrato de población que no ha variado en lo fundamental pero que está en contacto con otras culturas externas que venían al territorio por su fértil tierra por su clima por su productividad agraria que siempre ha tenido por motivos comerciales y eso ha ido configurando una cultura propia una cultura andaluza que se ha ido dando desde el 1000 antes de Cristo con la civilización de Tartessos hasta la actualidad en ese en ese continuo histórico es donde se va conformando lo que conocemos como la Andalucía contemporánea pero yo me voy a centrar en lo que estamos en la hipótesis de mi tesis doctoral que es lo que me interesa conversar tanto con los profesores como con ustedes y tiene que ver con el papel de Andalucía en la formación de lo que se viene a llamar el sistema mundo moderno colonial y para esto sí que me tengo que retraer a lo que se ha conocido como el feudalismo en Europa el feudalismo según la tesis de Perry Anderson procede de la desintegración del imperio romano que era un sistema esclavista junto a un cruce con el sistema germánico primitivo eso procede de un tipo de sociedad en el que la desconstitución del sistema esclavista romano genera una situación de inseguridad que genera constituyentes inmediatos o sea vinculaciones de defensa entre los señores y sus nuevos súbditos que es lo que venimos a llamar el feudalismo lo que nosotros planteamos es que este feudalismo no se da en toda Europa se da en un territorio muy concreto y muy reducido de Europa que es lo que podríamos llamar la Europa noroccidental y que tiene que ver con con el reino merovingio los germánicos merovingios que se desarrolla en el imperio carolingio en el sacro imperio romano en la liga jansa jansa y que es el sacro imperio romano el segundo reich el tercer reich y la actual unión europea que podríamos decir que es la prolongación de la OTAN en lo político y no al contrario ahora que Trump está poniendo en duda la OTAN veremos a ver qué pasa con la unión europea pero la mayoría de historiadores también dentro del marxismo ha considerado siempre la transición del feudalismo al capitalismo en Europa con esto se ha pensado toda Europa desde una porción muy pequeña de Europa que es la noroccidental se ha pensado todos los demás territorios donde no había feudalismo como comentaba el profesor en la clase anterior la modernidad es algo así como un José Pablo creo que dijo y las demás personas no se pueden llamar José Pablo o sea los procesos territoriales diferenciados requieren una narrativa requieren un análisis diferenciado y Mark Bloch el historiador en su obra de referencia a la sociedad feudal reconoce que hay un tipo de feudalismo que se da de manera inherente o natural pero que hay un segundo tipo de feudalismo que él llama de importación y yo prefiero llamarlo conquistatario porque no se importa por mecanismos que no sean la guerra de conquista yo digo que es un feudalismo de matriz o de carácter conquistatario que es fundacional y constitutivo de lo que van a ser los procesos políticos en Europa más allá del feudalismo si tenemos en cuenta que Al-Ándalus no era feudal era modo de producción asiático era modo oriental o tributario que procedía de los modos tributarios de Asia donde la tierra era propiedad de la teocracia local donde lo fundamental era el tributo donde el Estado prácticamente la función del Estado era la obra hidráulica el regadío de los árabes si tenemos en cuenta que Al-Ándalus no era modo feudal que todo el sur de Italia estaba también habitada por los musulmanes que Córcega, Cerveña y Sicilia también estaba variando entre los bizantinos y los musulmanes que la península balcánica tampoco era feudal y que Asia menor que en la puerta hacia Asia no era feudal tenemos una mayoría de Europa que no era feudal y que se implementó un feudalismo tardío y de conquista y eso tiene su expresión fundamental su concreción fundamental lo podemos encontrar en las cruzadas las cruzadas tienen como hito llevar ese feudalismo llevar el Estado feudal a territorios externos geográficamente externos de la Europa pero ese proceso de condensación que significan las cruzadas lo podemos ver con cierta nitidez en lo que se llama la crisis del feudalismo a partir del siglo XIII el feudalismo entra en crisis y la forma que según una mayoría de autores plantea la forma de salir de la crisis del feudalismo tiene que ver con que el original carácter defensivo del feudalismo pasa a ser un carácter ofensivo el feudalismo se convierte en una cultura de la conquista y en ese siglo XIII Inglaterra conquista Escocia e Irlanda Alemania comienza sus conquistas hacia los territorios orientales los normandos conquistan el sur de Italia y Castilla en alianza con la corona de Aragón y la corona de Navarra emprenden lo que ya con rigor podemos llamar la conquista de Alhándalo y aquí viene la descolonización del concepto de reconquista que ha sido un término acuñado por la historiografía nacionalista española y que únicamente ha venido a unificar los criterios de expansión de Castilla y la conformación de la España moderna y contemporánea pero que en ningún caso apela a un rigor histórico de reconquista dado que los primeros reinos castellanos feudales no tienen un origen previo los visigodos que eran tribus germánicas que venían a ocupar los espacios los feudos que les otorgaba el imperio romano no se le puede encontrar ninguna relación salvo religiosa con los nuevos reinos cristianos entonces el concepto de reconquista ha sido el legitimador de la idea de cruzar en la península ibérica ha sido el legitimador de una forma de Estado basada en la guerra que ha sido el Estado español y que ha sido constitutivo del ideal nacional español que luego se fundamentará en el descubrimiento y que se fundamentará lo que viene a ser el imperio español por tanto desechamos este día de reconquista anulamos su rigor histórico y simplemente hablamos de una alianza de reinos feudales en el norte de la península que se alían para conquistar al Andalus hay dos fechas muy importantes o sea lo que quiero que entendáis es que esta conquista al Andalus se sitúa dentro de otro marco europeo de conquistas que responden a la crisis del feudalismo no es un hecho aislado sino una dinámica del territorio europeo que hasta ahora como bien ha planteado el profesor Enrique Dussel es un territorio periférico en el mundo donde nadie repararía y que responde solo a procesos internos a procesos domésticos diríamos la fecha de 1085 es importante porque se toma Toledo la ciudad de Toledo que está justo en el río Tajo en el centro peninsular y a partir de ahí comienza una empresa seria articulada entre varios reinos de conquistar a lo que viene a nacer como el otro el infiel el moro en esta fecha podemos hablar de una guerra contra el otro contra ese otro musulmán porque previamente la conquista de Toledo lo que había era una serie de razias entre reinos y los cristianos pactaban con los con los musulmanes los musulmanes entre ellos pactaban con se guerreaban entre ellos y lo que había era una digamos una serie de guerras internas de guerras domésticas pero que no respondían a dos bandos claramente diferenciados y claramente organizados por una idea religiosa es a partir de la toma de Toledo cuando se ve nítidamente esta diferenciación y aparece el hecho del infiel la siguiente fecha importante sería 1212 en este siglo XIII cuando hablo de que se lanzan las campañas de conquistas internas 1212 es la primera fecha histórica en la que se concreta una alianza política entre Castilla Aragón y Navarra pensando que en Castilla ya incluye el reino Asturleonés y el reino de Galicia y el reino de Portugal y el papa Inocencio III le concede carácter de cruzada dado que las cruzadas habían fracasado a la altura de 1212 las cruzadas hacia Oriente Próximo ya se habían deshecho la empresa cruzada había fracasado y se concentra en la en la en la guerra contra el infiel de la península ibérica toda esa ideología ya densa ya bien formada ideológicamente que se venía arrastrando desde las cruzadas se implementa en la guerra contra el infiel de la península ibérica por tanto tenemos una guerra articulada entre diferentes reinos a la que el papa Inocencio III le da el carácter de cruzada y que 1212 en la batalla de las Navas de Tolosa justo en la frontera norte de Andalucía entre la provincia de Jaén y Córdoba actuales vencen a las tropas del Andaluz apoyadas por los almorávides que era una una religión que venía del norte de África que estaba apoyando al Andaluz y esa victoria castellana le da toda la entrada en el Valle del Guadalquivir que no sé si tiene un poco el mapa de la península pero Andalucía sería como todo el Valle del Guadalquivir y Sierra Morena es como un tercio el sur de la península pero esa batalla le permite la entrada en todo el Valle del Guadalquivir le permite tomar toda la ciudad de Jaén el Reino de Jaén el Reino de Córdoba y el Reino de Sevilla que incluía la actual ciudad de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar por tanto al Andaluz se reagrupa en lo que se llama el Reino de Granada entonces tenemos 1212 siglo XIII conquista interna Navas de Tolosa se conquista medio digamos la mitad de los territorios de Al Andaluz y queda el Reino de Granada la siguiente fecha importante que tiene también carácter tanto continental europeo pero en este caso ya diríamos atlántico y por qué no mundial sería nuestro 1492 en 1482 se sienta el asedio de Santa Fe se construye la ciudad de Santa Fe que será el primer castrum militari que sea el patrón de ciudad que luego dará lugar a la reconstrucción de la ciudad de México y al tipo de ciudad colonial que es una ciudad militar que es una ciudad castrense tiene su origen en la ciudad que se construyó por el asedio de Granada Santa Fe donde curiosamente también Cristóbal Colón tuvo la entrevista con los reyes católicos y los reyes católicos le dijeron cuando tomemos Granada te concederemos el permiso para que plantees esta empresa que nos estás transmitiendo efectivamente el 2 de enero de 1492 sería nuestro 12 de octubre se dan las capitulaciones el rey Boabdil rey de Granada entrega la llave del rey de los reyes católicos y se cierra un proceso largo de conquista lo que llamamos la primera Gran Guerra Mundial eso es una guerra mundial que continuará en América y no lo que pasó en 1917 se cierran 300 años de conquista al Andalus que en ese 1492 tendrá una prolongación que será la toma de Ceuta que se había tomado 40 años antes las Islas Canarias Caribe y América por tanto la hipótesis fundamental es que la mal llamada reconquista y el mal llamado descubrimiento de América son dos fases del mismo proceso de construcción imperial de expansión imperial y de la articulación del sistema mundo moderno y colonial por tanto aquí en cuanto a a lo que supone ese proceso de conquista de Al-Andalus nuestra hipótesis defiende que es un proceso de conquista que genera un patrón de poder netamente colonial y aquí vamos a discutir lo que nosotros llamamos la colonialidad interna estructural colonialidad porque no es colonialismo administrativo no es que haya colonialidad después del colonialismo sino que al otro lado de la historia previamente al colonialismo administrativo nosotros decimos que hay elementos de colonialidad que hay interna porque funciona el interno del Estado español y que es estructural porque es constitutivo de esa nueva fase moderna por tanto nosotros planteamos que hay elementos para poder defender esta colonialidad interna estructural por ejemplo la subordinación política los nuevos territorios conquistados ya no tienen representación en el consejo de Castilla ni en el consejo de Aragón ni en el consejo de Navarra donde se representan los territorios de los reinos Andalucía no tiene ya representación en los consejos por tanto los intereses políticos de Andalucía están subordinados a los intereses de Castilla se da un epistemicidio la destrucción de una cultura que era la cultura andalusí se da una aculturación una prohibición de esa cultura una prohibición de la religión se impone una nueva religión se impone una nueva cultura decimos que hay un proceso de construcción de la racialización que comienza con la toma de Toledo en el 85 con los estatutos de limpieza de sangre se dan regulaciones de estado que tienen que ver con la construcción de la idea de raza y que en el 1492 encuentra su expresión en la península su expresión más fuerte con la expulsión de judíos gitanos y moriscos se comienzan a dar políticas de estado que tienen que ver con el hecho de raza en cuarto lugar se da lo que nosotros defendemos como un proceso de acumulación originaria ya que y retomamos la idea de Marx en su capítulo 24 del primer libro una intuición que tiene cuando dice el proceso de acumulación originaria se da en España Portugal Holanda Inglaterra en ese orden cuando dice España luego en otros textos habla específicamente de América de lo que supuso la acumulación originaria del continente americano pero nosotros defendemos que en esa guerra de conquista al Andalo hubo un hecho muy importante que fue el despojo de tierra y la formación de nuevos latifundios que respondían al reparto por derecho de conquista un quinto elemento para que podamos defender la idea de colonialidad interna estructural es aplicar la colonialidad a aquellos países o aquellas sociedades que son que nacen de una guerra de conquista son países Andalucía contemporánea un país que nace de una guerra de conquista al igual que pasa con los países con las sociedades latinoamericanas y en otros continentes como África y Asia será también un proceso de acumulación externalizada es decir hay una acumulación ya capitalista que se externaliza y que recae sobre otros sujetos políticos en este caso el reino de Castilla y el reino de Navarra y el reino de Aragón es decir se produce riqueza se acumula riqueza para nosotros de forma capitalista y ahora explicaré por qué pero no reside en el territorio no se queda en el territorio sino que se externaliza y esto tiene que ver con una economía de carácter extractivo la nueva agricultura andaluza que surge de después de la conquista ya tiene un carácter plenamente extractivo porque y esto es muy importante la conexión con América durante el primer periodo virreinal la agricultura como sabéis mejor que yo llegó más tarde las primeras economías virreinales eran primero de intercambio y luego de despojo de mineral de extracción de mineral pero durante un tiempo hubo que traer alimentos se traían tanto trigo como aceite de oliva como productos agrarios que venían de los latifundios andaluces entonces era importante que existiese una producción agraria importante en Andalucía porque Castilla producía muy poco estaba a la mezcla pero son territorios muy secos el norte de la península son en minifundios no es productivo y se necesitaba una economía extractiva de gran producción que que diese habituallamiento a los procesos que se estaban dando de guerra en América y por último nos parece importante para hablar de colonia interna estructural la constatación de que hay una articulación sociocomunitaria a través de lo que llamamos el patriarcado de conquista que ahora explicaré a que llamamos entonces esos son los elementos que reflexionamos que nos permiten pensar que dentro del Estado español hay mecanismos de colonialidad interna estructural dentro del Estado y que han generado una dialéctica de la dependencia Andalucía tiene 10% más de paro no se entiende Andalucía sin sus migraciones Andalucía es lo que se llama subdesarrollada cuando ha sido el territorio más rico pero está situada en un proceso de dependencia económica que la tiene sojuzgada a los intereses del norte de España por pasar a estos cuatro puntos fundamentales que son patriarcado de conquista racialización y capitalismo porque ya hemos hablado de colonialismo para nosotros es importante pensar el patriarcado de conquista desde lo que la autora Silvia Federici plantea en el sentido en que ella dice cuando los campesinos pierden la tierra por el proceso de primera liberalización de las tierras el campesino va a perder la tierra que era su territorio fundamental asume el cuerpo de la mujer como territorio de la comunidad porque toda comunidad necesita un territorio y al perder la tierra la comunidad toma a la mujer por tanto se pasa de los medios de producción que era la tierra a los medios de reproducción que es el cuerpo de la mujer por tanto la mujer pierde la agencia la mujer ahora es del hombre la mujer es de la comunidad y Silvia Federici defiende esto para el siglo XVII pero nosotros defendemos que esto se encuentra en Andalucía en el primer siglo XIV y tiene dos expresiones fundamentales una de ellas es el culto mariano la virgen durante el primer siglo XIV es muy fuerte la difusión que tiene el culto mariano el culto a la virgen en Andalucía como expresión simbólica de un espacio comunitario dado que durante 300 años fue frontera de guerra y había muy pocas mujeres se necesitaba ese espacio social simbólico femenino que pertenecía a la comunidad y hay uno de los elementos del surgimiento del culto a la virgen la segunda manifestación de este patriarcado de conquista es la construcción del ideal de la mujer flamenca perdón a la virgen no sé si sucede en América no conozco la cuestión pero en Andalucía a la virgen todo el mundo le grita guapa porque es de todos todo el mundo la puede gritar la segunda construcción en este sentido sería la mujer flamenca la Carmen que entra dentro o sea uno de los elementos fundamentales es la cultura de la violación hacia la mujer flamenca se la puede violar se la puede matar porque es de todos ahí es donde se encuentra el elemento del asesinato de mujeres el feminicidio el feminicidio es un hecho normalizado porque la mujer no tiene agencia dado que es propiedad de la comunidad y solo así desde nuestro punto de vista se puede comprender el feminicidio para nosotros es fundamental analizar pensar este patriarcado de conquista porque el feminismo tiene que ser desde este patriarcado de conquista no como el patriarcado del norte de Europa que es un patriarcado feudal y que recibe un tipo de feminismo diferente entonces pensar el feminismo de los países del sur perdón pensar el patriarcado de conquista de los países del sur desde el feminismo de los países del norte para mí tiene problemas de encaje social de encaje popular ¿no? el proceso de racialización ya lo he dicho y muy brevemente comienza con el estatuto de limpieza de sangre hacia los judíos continúa con la expulsión de los moriscos de los gitanos y de los judíos y conforma un falso mito que esto también es muy importante el mito de la expulsión se habla de la expulsión de los moriscos y de la repoblación de gente del norte esto tiene que ver con la la performatividad de la idea de raza en España no hubo tal expulsión lo que hubo fue una reorganización de las fuerzas del trabajo para situar a toda una población por debajo de la línea del ser de esa línea abismal que crea la modernidad para que trabajasen en el latifundio dado que había poca población por tanto se construye una idea social una idea política de la raza dentro de los procesos de reorganización de la nueva clase asalariada agrícola como reorganización del proceso económico naciente y aquí es donde donde nosotros y esto ya no sé cómo voy de tiempo y esto donde si me permitís y el último punto es donde le entramos con mayor profundidad que sería analizar la génesis de ese primer capitalismo temprano mercantil dinerario que surge de este proceso de conquista del ándalo y que tiene que ver con el origen del primer capitalismo agrario el primer extractivismo agrario capitalista el primer latifundismo capitalista que se complementa de alguna manera con ese capital mercantil de la ciudad italiana y con ese primer capitalismo financiero de la ciudad holandesa pensando que en ese contexto histórico la corona la articulación entre Castilla y Aragón ya tenía todo el sur de Italia y Holanda entonces hablamos de este primer capitalismo español pero español en el sentido de la corona castellano-aragonesa y su expansión por Europa porque pensás que en el año 1512 el sacro imperio romano se fusiona con la corona castellano-aragonesa aragonesa y para mí para nosotros surge la primera Europa política es aquí cuando podemos hablar de una Europa política y no anteriormente se conforma una idea política de Europa en el cruce entre estos dos grandes imperios del cual el primer rey sería Carlos I de España y V de Alemania y esa primera génesis de la que os voy a hablar ahora mismo esto sería 1512 yo voy a hablar entre el siglo XIII y XIV para mí es importante esta génesis del surgimiento de las relaciones capitalistas de producción en qué sentido yo voy a defender cuatro hipótesis cuatro ideas que creo que nos permiten hablar de ese primer capitalismo histórico andaluz o de ese origen de las relaciones capitalistas que tiene lugar con la conquista al Andaluz y con la conformación de la Andalucía contemporánea la primera de ellas es la conquista al Andaluz como este proceso de acumulación originaria y tiene que ver con 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 como por primera vez en Europa se da un proceso de guerra por el cual se despoja la tierra a los campesinos como hecho sistemático y se reorganiza la nueva tenencia por derecho de conquista es decir según lo que cada aristócrata hubiera aportado o lo que cada miembro del ejército hubiera aportado a la conquista a la guerra en función de esto se le daba esto está escrito hay documentación un hombre y un caballo x cantidad de tierra un hombre y dos caballos x cantidad de tierra 100 hombres que eran el caso de los aristócratas o de las órdenes militares como Santiago x cantidad de tierra surge lo que llamamos los latifundios surge un patrón de poder donde la acumulación de tierra no está vehiculada no tiene derechos feudales esta acumulación que no es capitalista pero que da lugar a nuevas acumulaciones capitalistas esta primera acumulación de guerra para nosotros se ajusta mucho lo que Marx habla en la llamada no la acumulación originaria sino en la llamada acumulación originaria esto da lugar como digo a una agricultura que ya es netamente capitalista porque ya es netamente extractiva el carácter y el objetivo de la agricultura naciente en Andalucía tiene política de estado extractiva se reorganiza estatalmente con carácter extractivo que tiene que ver con el descubrimiento y el saqueo y la guerra que vendrá en América esta acumulación originaria que como sabemos es por despojo luego voy a explicar la diferencia que para nosotros existe entre acumulación por desposesión y acumulación por despojo que son dos tipos de acumulaciones que para mí continúen de forma paralela no creo que haya primero una por despojo y luego otra por desposesión yo creo que son dos tipos de acumulación que se dan de forma paralela una segunda idea tiene que ver con con la división capital-trabajo esta naciente forma de tenencia de la tierra lo que hace es separar a los campesinos generar una nueva clase desposeída despojada de tierra que pervive en el territorio andaluz y que es entregada como mano de obra para trabajar en estos latifundios esta tierra esta tierra como factor productivo que se acumula en manos del gran propietario necesita mucha mano de obra y se da un contexto muy peculiar que son las nuevas repoblaciones Andalucía en su colonización como los historiadores oficiales llaman el proceso de repoblación de Andalucía la colonización esto no lo decimos nosotros ya lo dicen directamente ellos se repuebla con gente del norte esto es cierto que lo que hacen es consolidar como una segunda no vamos a decir una clase media pero una clase propietaria el objetivo es reproducir la España del norte en Andalucía ese es el objetivo que en principio tienen el latifundio es un está mal avenido no es como el objetivo central pero surge y esto es lo importante porque al repoblar el territorio andaluz estando todavía en guerra con Granada se dan unas condiciones de inseguridad económica de guerra de frontera y estos primeros repobladores comienzan a vender ilegalmente la tierra la corona no lo permite pero ellos venden la tierra por tanto se empiezan a acumular propiedades en torno a los aristócratas y estos y estos repobladores ya sin tierra son trabajadores libres no pertenecen a nadie no están sujetos a nadie como si lo estaban en el norte de España pero no tienen nada y esto es lo que Marx analiza en el surgimiento de la clase obrera son personas que no tienen obligaciones feudales con su amo pero que tampoco tienen nada solamente su fuerza de trabajo y en Andalucía se da una nueva masa de trabajadores asalariados que trabajan en el campo que no pertenecen a nadie porque vinieron como hombres libres del norte pero que no tienen nada solamente su fuerza de trabajo esto genera una primera clase asalariada que los que venimos a llamar como los jornaleros los jornaleros como una como una clase social como una clase popular en Andalucía que ha sido también constitutiva de la identidad andaluza y del proceso económico de la conformación de la imagen y del espíritu de la naturaleza de Andalucía por tanto tenemos tierra acumulada en manos de los propietarios como factor tierra como tierra como hecho productivo sin comunidad y tenemos trabajadores asalariados agrícolas despojados de su tierra cuya única riqueza que tienen es su fuerza de trabajo por tanto el cuarto punto que está relacionado con el anterior pero que tiene una importancia especial es el surgimiento de un mercado de tierra en el siglo XIV europeo donde en el resto de Europa no se podía comprar y vender tierra en Andalucía se genera un marco de compra y venta de tierra que produce la tierra como mercancía nada viene dado como mercancía la mercancía se construye y este proceso de compra y venta de tierras produce la tierra como mercancía produce compra y venta de tierra en una altura en la que Europa esto no es posible porque hay todavía feudalismo hablamos del siglo XIV un último punto sería la conformación de el papel de Andalucía en esa conformación de lo que Marx llama el sistema mundial pero que podemos llamar el sistema mundo es la desintegración del imperio mundo español hacia un nuevo sistema mundial que ya es sistema mundial y que al dilatarse o digamos en ese estallido de expansión que lleva a cabo la corona castellana en América reproduce consigo el patrón de poder que había cristalizado en Andalucía por eso creo que para comprender algunas de las cuestiones que pasan fuera de Europa puede dar algunas pistas ver qué pasa en Europa en el sur de Europa porque es un pequeño laboratorio donde cristalizan esas formas de dominación esas formas de opresión racial de género rurales como vistas por un microscopio digamos dos ideas para dentro de este análisis digamos marxista del origen del capitalismo en Andalucía una de ellas es la diferencia que para nosotros es importante entre la acumulación por desposesión que plantea el autor David Harvey que creo que se puede descolonizar en algún sentido si pensamos qué significa la acumulación por despojo que no se da solo en este proceso de acumulación originaria sino que es el despojo de tierras que se ha dado continuamente paralelo a la acumulación capitalista yo digo que en Andalucía y Latinoamérica ha habido un proceso de despojo de tierra paralelo al proceso de desposesión económica porque pienso que al hablar de desposesión hablamos de un criterio económico como una bajada de sueldos como una subida de impuestos desposesión hace referencia a un término puramente económico y creo que despojo hace referencia a algo más importante que es que cuando a una comunidad campesina se le quita la tierra se le quita su forma de estar en el mundo se le quita su universo se le quita su mundo y se encuentran despojados desnudos ante la nada y para mí esto es paralelo a la acumulación capitalista a la acumulación por desposesión de David Harvey para mí se da esta otra acumulación por despojo que no es solamente en esta primera fase originaria como repito sino que ha sido un continuo hasta la actualidad hoy en Andalucía hay más acaparamiento de tierra que nunca el 50% de las tierras está en manos del 2% de los propietarios hoy está habiendo un nuevo proceso de reacaparamiento de las tierras en Andalucía por parte de las corporaciones bancarias BBVA está comprando tierra está acumulando tierra y el proceso de acaparamiento continúa como estoy seguro como sé que continúa en Brasil en Colombia en toda Latinoamérica por tanto sumar a la cuestión de la acumulación por desposición es acumulación por despojo que sucede en los países del sur y que no tiene que ver con el análisis del movimiento obrero industrial sino con los procesos agrarios de despojo esta segunda idea para terminar tiene que ver con lo que Marx llama la subsumción formal y la subsumción real que tiene que ver con el capital subsume otras formas de producción en un primer caso de una dimensión formal es decir la forma de producción continúa pero lo que cambia son las relaciones financieras quien pone el capital luego hay una segunda fase que es la subsumción real donde ya se transforma las relaciones de capital pero también las relaciones de trabajo es decir ya no se produce en el taller ahora se produce en la fábrica eso es lo que Marx llama la subsumción real lo que nosotros planteamos es que esta subsumción real solo ha pasado en los países industriales otra vez del norte de Europa donde la forma de producir pasó de los talleres manuales domésticos a talleres protocapitalistas y luego se pasó a fábricas capitalistas pero que en las sociedades del sur nunca se va a llegar a esta subsumción real porque la forma en la que se trabaja el proceso productivo agrario en un latifundio en muchos casos sigue siendo realmente atrasado no se atiende a una innovación o una modernización del proceso productivo agrario sino que lo que encontramos es un proceso de subsumción formal primario los latifundios andaluces no cambiaba en muchos sentidos la producción del olivar la producción de la vid la producción del trigo la forma en la que se cultivaba previamente o las huertas las hortalizas no cambiaba sustancialmente cómo se cultivaba lo que cambiaba ahora era el tamaño los latifundios pero durante el siglo XVII y XVIII se dan ciertas técnicas de cultivo en los latifundios pero que en lo esencial mantienen ese cultivo del olivar que hoy en realidad sigue siendo más o menos primitivo no ha cambiado mucho tecnológicamente por tanto hablamos de una subsumción formal primaria y una subsumción formal avanzada por tanto ya con esto me gustaría cerrar y dar paso a los profesores ya creo que voy mal de tiempo por tanto las tres dudas básicas que quiero traerles es que hay un continuo importante hay una prolongación histórica importante entre lo que supuso la conquista de Al-Ándalo y la conquista de América que se defendemos que se da un mecanismo de colonialidad interna estructural en el seno del Estado español en el seno del actual España que tiene que ver con la conformación de una administración colonial de conquista en la Andalucía contemporánea hay una administración colonial que no recibe ese nombre pero que reúne los elementos analíticos propios de administración colonial de conquista que se genera una clase asalariada agrícola en un momento en una fase muy digamos muy temprana en Europa y que todo esto permite pensar de qué forma Europa no es el territorio que se ha construido y que se ve desde fuera y que se intenta también ver dentro que España no es el país que se vende desde fuera y que se ha reconstruido históricamente sino que si nos ponemos a analizar lo que supone la historia de Andalucía o Andalucía en la historia mundial vemos que es importante desarticular el proyecto histórico porque España es un proyecto histórico y eso nos ayudará a descolonizar Europa y a que nuestros proyectos políticos continentales a que nuestros proyectos políticos nuestros procesos de transformación encuentren un diálogo más horizontal desde esa provincialización de Europa desde esa desarticulación y descolonización de lo que significa la idea de Europa entonces muchas gracias vemos hasta aquí bueno muchas gracias porque ya habrán ustedes empezado a ver el tema o es decir si hubo un proceso de conquista empezó a jugarse ya toda la lógica de la conquista me llamó la atención al final cuando tú dices las tierras no eran como la feudal y tampoco las tierras de las otras civilizaciones donde siempre se había vivido o es decir la tierra era todavía una realidad sagrada donde se había vivido una historia y un mito como me anticipo pasa con los indígenas sino que el conquistador del norte para mí es una novedad el conquistador feudal conquista a una civilización extraña como la española islámica de Eberes al Moab y definidos del África y la despoja de su tierra exactamente lo que va a pasar en América de tal manera que esas tierras no eran la tierra originaria del feudalismo que lo había vivido siglos antes sino que ahora es también pongamos en ese aspecto una secularización de la naturaleza que había sido trabajada por otras culturas pero no por ellos ahí empieza una transformación del concepto de naturaleza y por tanto la misma subjetividad que empieza a vivir en esa naturaleza eso es lo que nosotros queríamos ir indicando que va a pasar en la modernidad atravesando el Atlántico pero antes de atravesar el Atlántico eso se empezó a vivir allá quiere decir que se ve muy bien este eslabón entre la Europa que yo llamo muchas veces latino-germánica que tú estarías más inclinado a llamar germánica menos latina pero por lo menos la latino no fue tan feudal y la germánica es la propiamente feudal pero Italia y otras regiones no fueron de conquista mientras que justamente en España se dio la conquista y la conquista nuestra es continuación de esa conquista que sí que ahí se empezó a vivir ya una cantidad de fenómenos que prepara a la subjetividad del conquistador en un pizarro sobre todo en un cortés primero el cual ha sido formado pues en esas regiones el cortés es exactamente de Extremadura al norte de Andalucía Extremadura siempre lo he dicho pero ahí pues se ve mucho la presencia de los conquistadores todavía hoy se los venera como constructores porque no solamente conquistaron Andalucía sino que atravesaron ahora comentando lo tuyo con Juan Manuel como Juan Manuel ha trabajado más ya la implantación americana el diálogo sería interesante ver la diferencia entre la conquista de Andalucía y la conquista que en primer lugar se va a dar en el Caribe en un primer congreso que hubo hace años de la asociación filosófica del Caribe yo dije la filosofía moderna surgió en el Caribe claro me miraron un poco raro pero como era nada menos que la recién fundada asociación de filósofos del Caribe pues le cayó muy bien y más bien no estaban admirados sino diciendo a ver qué va a decir pero no es Descartes que de paso está en Flandes que fue colonia española y como tú bien decías la corona de Carlos V tenía distribuido parte de su poder en el sur de Italia y ciertamente en Flandes donde nació Carlos V donde se dice que hablaba alemán con su caballo pero desencuentra no es que por eso el alemán fue un animal de caballos sino al contrario el pobre Carlos V su lengua original era el alemán no el castellano y donde se encontraba en casa hablaba el alemán y lo hablaba con su pobre caballo o decir que esto en vez de hablar mal del asunto hablaba muy bien porque era con el único que podía estar en casa pero en el fondo Carlos V era un germano y tenía en Flandes la implantación de la provincia más industrial mientras que entre los alemanes en manos de los judíos Führer Führer y demás tenía el capital y entonces tenía distribuido en Europa el capital financiero naciente el capital pues más técnico los contactos gracias a Italia pero mirando hacia América me gustaría entonces la primera reacción tuya sobre la diferencia de esta conquista de Andalucía y la conquista del Caribe previa a la conquista de todas las otras regiones sobre todo del imperio azteca maya y después ya mucho después tres siglos después la expansión colonial a África y al Asia como lo realizado en los últimos cinco siglos con la hipótesis que el concepto de modernidad incluye siempre el de colonialidad y no se puede pensar una una modernidad sin colonialidad me hacía comentarios bueno en primer lugar agradecer a Javier la otra mirada que nos has presentado de la historia de Andalucía me llamó la atención cómo iniciaste tu intervención dijiste que la preocupación que tienen ustedes como grupo que reflexiona en torno a la historia del capitalismo es encontrar el lugar de la historia de Andalucía eso me parece a mí ya un posicionamiento epistemológico político que va de alguna forma a desmitificar necesariamente la lectura la lectura oficial la lectura tradicional que fundamenta y justifica la concepción digamos tradicional de la de la historia pero yo me hubiera gustado mucho como hacer el enlace este último apartado que tú decías donde está el punto de enlace entre la historia de Andalucía y como experiencia como protoexperiencia de lo que va a acontecer en América ojalá en tu investigación pudieses encontrar los los vínculos que permiten ver esto que yo voy a decir ahorita continuidad y transformación yo creo que no se trata tal cual de una continuidad porque partamos de una ilusión supongamos que la corona española particularmente la corona castellana no hubiese después de la toma de Granada financiado el viaje de Cortés hacia América Colón perdón de Colón hacia América y no se hubiese dado este encuentro con lo totalmente otro ¿qué es lo que tenemos? ¿qué es lo que tendríamos? tendríamos un reino en este caso el castellano que se expande en un proceso de recuperación territorial y del espacio pero no no ocurriría nada más creo yo porque lo que le va a permitir al occidental al euro cristiano no solamente al español sino al euro cristiano como categoría posicionarse en un nivel superior que se va a desplegar ya en el siglo XIX totalmente ya desde el XVIII teóricamente pero prácticamente en el siglo XIX con el colonialismo europeo ese sentimiento de superioridad sobre los demás pueblos va a ser en la relación con el indígena hasta antes del siglo XVI en 1492 me parece a mí el europeo el euro cristiano sea latino o sea germánico no puede posicionarse ante el negro ante el chino ante el musulmán en una relación asimétrica tienes toda la razón al decir que los reinos en España tanto cristianos como musulmanes jugaban roles de a veces de complicidad de algunos yo musulmán reino musulmán me uno a este reino cristiano para vencer ese otro reino o sea hay una hay una lógica de conveniencia a la coyuntura geopolítica pero no hay esta concepción esta mirada de superioridad sobre el otro yo me atrevería a afirmar todo lo contrario el mundo euro cristiano sabe que el mundo musulmán está o en el mismo nivel o en un nivel superior en nivel de desarrollo tecnológico científico filosófico teológico incluso entonces la relación que tienen los euro cristianos con los musulmanes es una relación digamos en el mejor de los casos de un tú a tú en el peor de los casos en un nivel de superioridad de la tradición musulmana que me parece muy bien lo que tú decías y me parece a mí que es importantísimo reivindicarlo de continuidad no solamente histórica uno va a la zona sur de España inmediatamente siente el eco de la presencia musulmana por la arquitectura por la lengua por las tradiciones por la comida etcétera ocho siglos de presencia musulmana en la península ibérica nos habla de unos musulmanes europeos tenemos presencia de europeos euro cristianos en América cinco siglos o sea todavía ni siquiera alcanzamos el nivel de piensen ustedes de inserción de recreación cultural que tiene España y que como muy bien lo expresó Javier me parece a mí se encubre se niega esa fuerza cultural que tiene la España del sur la España musulmana entonces mi planteamiento primero sería yo vería una continuidad efectivamente hay en las cartas de relación que dirige Hernán Cortés ahora si Hernán Cortés a Carlos primero de España y quinto de Alemania le informa que se han encontrado con unos templos y unas mezquitas de estos sarracenos y estos infieles el lenguaje la cosmovisión el referente de cómo se constituye la realidad del otro siempre es el mundo musulmán esto es muy interesante porque la construcción de superioridad que van a hacerse los euro cristianos en relación a los indígenas es un proceso que primero se va a dar como dice muy bien el profesor Enrique Duse en 1492 de una manera práctica el ego conquiro es práctico pero la sistematización va a venir en el gran boom de la modernidad que va a ser el siglo XVII XVIII cuando se sistematiza ya la justificación racional filosófica totalmente teológica en el siglo XVI hay disputa todavía hay todavía disputa dice Benjamin Benjamin tiene un texto publicado en 1928 el texto se publicó pero Benjamin es un texto de un autor francés Brión llamado él el texto se llama Bartolomé de las Casas padre de los indios le piden a Walter Benjamin con 37 años de edad que escriba una reseña de este texto la reseña consta de 18 líneas nada más pero Benjamin hace ahí una lo que yo llamo radiografía del proceso de la guerra de invasión conquista sometimiento y despojo que van a operar los eurocristianos en América y va a decir Benjamin la historia de la conquista la historia colonial de los pueblos europeos comienza con el hecho de la conquista y la conquista lo que va a hacer de estos nuevos territorios es miren la imagen es tremendísima es la cámara de la tortura esto que acabas de explicar Javier de cómo continúa el despojo del andaluz fíjense siendo todavía Europa pero una Europa periférica por ejemplo para Angela Merkel y periféricos nosotros y la España es periférica para los centros del poder imagínense lo que somos nosotros para estos centros del poder seguimos no siendo entonces Benjamin emplea la imagen de la cámara de la tortura es decir cómo se va sacando poco a poco la vida a estas comunidades a estos pueblos esa es como una primera observación yo lo plantearía entonces continuidad la experiencia del andaluz fundamental pero hay una transformación hay un plus que va a permitir América que no tenían que no tuvieron los eurocristianos en la península ibérica ni con la conquista con los arrasenos musulmanes no la van a tener porque todavía tenemos el imperio en Viena están el imperio otomano todavía está sigue siendo la amenaza está a punto de caer Viena y cuando ustedes estén en las murallas de Viena allí están todavía los restos de las batallas que tenían los musulmanes los musulmanes no se acaban con la toma del andaluz no se acaban con la toma de Granada que es lo que permite que es ese plus primero una relación de sub de constitución de la subjetividad dice Benjamín en este mismo texto de 18 páginas de 18 líneas que al encontrarse los soldados españoles con las riquezas de los indios de América se reconfiguró su constitución es decir de ser un tonadie en la península ibérica un desocupado se transforma en señor en América hijo de algo hijo de algo exactamente el profesor Düsseldor trabaja me parece indicativamente hay que profundizar en ese proceso como se va dando el proceso de reconfiguración de la constitución de la subjetividad del del nadie allá y del señor acá porque eso nos va a explicar cómo los propios indígenas los propios religiosos lo van a denunciar Bernardino de Sagún dice cómo es posible que estos eran campesinos que no sabían leer y escribir allá en España en los reinos de España llegan aquí y quieren ser tratados como señores con todas las caravanas entonces qué es lo que permite esa reconfiguración dice Benjamín el encuentro con la riqueza de la cual se va a despojar a los indígenas y otra cosa que me parece a mí importante que quiero retomar de lo que se planteó aquí América va a ser el referente que va a marcar a Europa hasta el día de hoy la Europa que existe hasta el 1492 es completamente otra a la Europa que conocemos hoy el posicionamiento y Europa estamos hablando no en el sentido geográfico únicamente estamos hablando en el sentido categorial es decir lo europeo lo que significa lo europeo porque el proceso que se va a experimentar de sometimiento sobre lo otro extraño se va a reproducir en la lógica ya de un proceso complejo que es como muy bien se mencionaba machista impositivo excluyente capitalista racista todos estos elementos que forman una especie de cóctel exigen de nosotros un análisis más detallado un análisis más fino para poder comprender la relación que hay entre estos elementos como se mencionó ahorita con el profesor Enrique Dussel eso lo trabaja muy bien Katherine Goldsch en un texto sobre interculturalidad y de colonialidad dice no puede existir capitalismo sin exclusión sin despojo sin colonialidad la condición de posibilidad del capitalismo contemporáneo es la colonialidad entonces tenemos que ver cuáles son los tipos de colonialidades que hay allí no solamente económica política sino también y es un tema muy importante que está trabajando también Ramón supongo que también el profesor Buaventura el tema de la colonialidad sexual la erótica como juega un rol fundamental y que si en el centro se piensa se ejecuta sus ecos en la periferia lo reproducimos acríticamente cuando no tomamos conciencia de lo que está allí pasando me gustó mucho el tema de la virgen de las mujeres me parece que ahí hay un tema muy importante a trabajar porque yo trabajo justamente el tema de Guadalupe no solamente en Extremadura sur de España sino también el Guadalupe en México y toda la carga crítico transformadora si hay una Guadalupe encubridora una Guadalupe colonizadora como fue la dos banderas va a tener los reinos españoles los soldados españoles para la en el proceso de reconquista simbólico una va a ser Santiago efectivamente pero otro va a ser también Guadalupe el proceso de reconfiguración de reconstitución de Guadalupe en México no como un elemento encubridor sino como una crítica radical a la colonización en el origen mismo de la colonialidad si ven nosotros podemos pensar que el tema de Guadalupe particularmente el Nican Mopogua es un cuentito sin más que sirve para engañar a la gente cada 12 de diciembre esa sería una lectura ingenua es algo mucho más profundo es una recreación del planteamiento simbólico y la propuesta interesante es al igual que lo hicieron los indígenas de Tlatelolco los estudiantes encontrar los componentes críticos emancipadores tanto de la tradición eurocristiana como de la tradición indígena y a partir de allí reconfigurar recrear en un proceso de continuidad y transformación es inevitable el proceso de conquista fue inevitable es inevitable ahora pero como podemos reconfigurar eso desde una perspectiva crítica me parece que el tema de lo femenino da muchísimo que pensar y pensarlo desde una perspectiva crítica eso es lo que yo quisiera comentar y nada más dejar como punto haciendo énfasis reiterando desde la perspectiva indígena es que el proceso de encuentro con el otro indio modifica la concepción del mundo modifica la concepción del ser mismo en Europa pero también en el resto del mundo no solamente Europa a partir de allí ocurre un cambio en la historia y ese cambio es fundamental hay antecedentes indudablemente en el proceso de reconquista sí como una continuidad pero hay una transformación hay una vuelta a nivel histórico que es lo que va a permitir América a Europa no se puede entender el posicionamiento europeo en el siglo XVII el siglo XVIII hasta el día de hoy sin el proceso de despojo que se opera en América muchas gracias y al hablar ya te voy a dar la palabra de nuevo pero si esto fuera así o es decir que el enfrentamiento con el indígena cambia la situación porque surge el mito de la superioridad europea estaba pensando ahora que hay un efecto de eso es que ahora van a los europeos a medida que van creciendo la extracción de riqueza de su colonia va a su vez generalizar ahora también al África y al Asia esa inferioridad que quiso constituir al indio o es decir que un siglo después la Europa ya empieza a despreciar el África y luego de haberse inspirado en el Asia también va a hablar del despotismo oriental pero ya en el siglo 18 al final y entonces el aviento inspirado en el Asia lo reducirá también a despotismo a la China a la India a todo es decir que la experiencia de la conquista de América va a ser proyectada a toda la periferia al sur y es lo que ahora se está viviendo para un Trump lo mismo es un árabe musulmán que un latino es parte del no ser y ya ahora mira que notable se me ocurre ahora pensarlo en esa Andalucía donde el superior era el musulmán mira hoy es uno de los tantos pueblos despreciados por este guas blanco protestante que viene justamente del norte de Europa que sería Trump y ahí se ha reunido que sí que cinco siglos de modernidad nos permiten entender las cosas de otra manera cómo reaccionarías ante la reflexión de la diferencia entre Andalucía y el Caribe diría yo por de pronto bueno muchas gracias por los comentarios muy muy interesantes y bueno hay como una como una forma de mirar la cosa que yo no sé si lo lo consigo transmitir porque esto es como un proyecto en marcha pero yo sí creo que hay una una lógica muy importante de una dialéctica de constante transformación por la cual eso que cristaliza en Andalucía al digamos al prolongarse a América es una lógica ya totalmente diferente en el sentido en el que se va constantemente transformando y con ella también transforma Andalucía y con ella transforma Europa tanto el patriarcado como ese temprano capitalismo en su en su aplicación conquistataria en América transforma Andalucía y esto lo podemos ver en la evolución jurídica que tienen las instituciones agrarias que va desde Andalucía va desde el señorío territorial que son concesiones de tierra que no permiten derecho a generar ley al al latifundio al a través de la encomienda y lo que sería la hacienda en Andalucía se llega al latifundio eh jurisdiccional donde ya sí dentro de esos territorios los señores pueden crear derechos y es una transformación que se da porque existe en América la institución de la encomienda y de la hacienda es decir que son realidades que dialécticamente se van transformando la una a la otra y en ese sentido claro no se puede concebir la Europa moderna y la Europa contemporánea sin lo que supone América tanto Norteamérica como Sudamérica porque no existe una idea no colonial de España como no existe una idea no colonial de Europa ni una idea no colonial de la modernidad entonces esa 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 colonialidad que se ejerce en América es performativa de la idea de Europa hasta hoy diría yo hasta hoy en cuanto a al Caribe para mí es muy importante como por ejemplo la caña de azúcar viene de Granada donde los musulmanes la traen de Nueva Guinea entonces la caña de azúcar viaja con los musulmanes y la van implementando en los territorios donde va llegando la circunstancia de Granada es que en todo el territorio geográfico de Europa Granada tiene la costa de Granada lo que se llama la costa la costa de Motril tiene un clima subtropical el único de Europa y allí funciona la caña pero ni ningún otro territorio de Italia ni de España ni de Europa funcionó la caña y Granada se especializa en caña de azúcar y de ahí es que se porta la caña Caribe entonces en Granada no existía la hacienda de la azucarera pero cuando se traslada ese pequeño cultivo doméstico a Caribe luego vuelve a Granada ya en forma de hacienda azucarera y hoy en Granada tenemos hacienda azucarera que son de vuelta digamos que son instituciones que se trajeron de Caribe entonces para mí sería profundamente interesante no sé si a mí me va a dar tiempo pero creo que en el futuro se puede profundizar en cómo hay una transformación dialogada cómo transforma Caribe cómo se transforma Andalucía cómo se transforma Europa y en ese sentido creo que hay una hay una riqueza vasta de formas de aprenderse desde el otro respecto quería comentar respecto a lo que plantea el profesor Dusser para esa Europa latino-germánica yo creo que hay un matiz de que tanto en la Europa latina como en la Europa germánica hay territorios feudales y territorios no feudales porque la Europa latina es Francia claro y Francia es puramente feudal entonces la Europa latino-germánica designa una Europa que en su seno transversalmente ocupa esta Europa digamos con feudalismo inherente con feudalismo conquistatario y para mí eso es interesante para ver cómo se conforma esa primera Europa ¿no? en cuanto a lo que tú has planteado se me ha olvidado la segunda planteo una segunda cuestión ¿lo de Guadalupe? ¿eh? ¿lo de Guadalupe? ah, no no era lo de Guadalupe se me ha escapado se me ha escapado por ahora Walter abrimos o usted quiere comentar quiero presentar un poco a Juan Manuel Contreras Colín acaba ya hace unos años pero todavía no publica su tesis de hacer un doctorado en Mürken en Alemania en filosofía sobre el texto político de Guadalupe entonces miren que notable los alemanes aceptaron la facultad de filosofía en filosofía política el texto original de la revelación de la aparición de la Virgen de Guadalupe por supuesto que en esta facultad en esta lo hubieron rechazado sin ni hablar eso no es un tema filosófico y no solamente ha recibido el doctorado con un gran tesis sino que a su vez se le permite hacer la habilitación que no conozco casi ningún otro mexicano que haya logrado en Alemania esa posibilidad es un largo proceso como de 10 años para ser profesor en Alemania así que miren tenemos aquí una eminencia en un tema bien de fondo y de paso trajo ante ustedes y algunos ya apuntó el tema los textos de Valtzer Benjamín sobre los aztecas la conquista de América y cuestiones que nadie ha trabajado y él le está sacando jugo a un joven Benjamín que se interesó por los aztecas y que tiene textos muy interesantes quizás podrías perdón pasando a otro tema explicarles un poco qué está sacando de Benjamín también bueno seguimos en la misma línea del tema porque efectivamente de Benjamín para mí el más sutil y el más profundo de la escuela de Frankfurt miembro de la escuela de Frankfurt se trabajó generalmente al llamado Benjamín Maduro que Maduro miren murió con 48 años de edad o sea diríamos en la plenitud de la juventud intelectual de Benjamín pero hay un Benjamín y esa es mi hipótesis que voy a tratar de justificar en un texto que casi ya termino es el joven Benjamín yo sostengo que las hipótesis de trabajo de Benjamín que van a quedar sistematizadas por ejemplo en las tesis de la historia ya están planteadas en el joven Benjamín con unos 15 18 años de edad ya tiene las ideas y lo que está haciendo durante todo el proceso si se dan cuenta bueno voy un poquito en contra de la interpretación del profesor Bolívar Echeverría que decía que las tesis de la historia es así como lo último más acabado de Benjamín y expuesto en unos escritos de periódico de unas hojas yo digo no es todo un proceso de elaboración que va pensando y donde el joven Benjamín con 22 años de edad encuentra él era un estudiante muy exigente era un activista universitario fue el coordinador el presidente de la asociación de estudiantes de Alemania imagínense en la universidad de Berlín en la universidad de Freiburg en München o sea era un activista estudiante pero al mismo tiempo un teórico muy comprometido él pasó por la universidad de Berlín se decepcionó de los maestros en la universidad de Freiburg se decepcionó de los maestros tiene unas expresiones muy duras contra los maestros pero en München en la universidad de Munich Benjamín va a conocer a un profesor que dice es de lo mejor que he encontrado y lo más interesante miren lo que dice Benjamín del profesor Lehmann ese hombre no sabe lo que sabe en el sentido de todo el conocimiento que expone el profesor en su seminario el profesor Lehmann fue discípulo del profesor también Sela o Seller que estuvo aquí en México fundador con el profesor Boas norteamericano de la escuela de antropología e historia aquí en el país Lehmann va a ser un profesor muy importante que va a estudiar todo Centroamérica y México y Estados Unidos llega a München y es profesor de un curso que se llama Lengua y Cultura en el México Antiguo tres semestres lo va a seguir Benjamín a este profesor porque se encantó con la temática a tal grado llega el apasionamiento que siente el joven Benjamín por el tema del México en su lengua y en su cultura antigua que se va a poner a estudiar náhuatl es otra de las cosas que yo hoy voy a demostrarles con el texto para que vean la profundidad que tiene Benjamín y el conocimiento que tiene esto en los cursos de Walter Lehmann Benjamín va a estudiar Historia General de las Cosas de la Nueva España y va a estudiar Diálogos del 1524 la confrontación ideológica entre los tlamaltenines sobrevivientes y los religiosos franciscanos que obviamente como diría Pedro Reigadas no había en términos de diálogo ninguna diferencia argumentativa sino solamente el ejército que tenían atrás los franciscanos y el proceso de conquista que ya se había ejercido sobre los pueblos originarios Benjamín entonces va a tomar el pensamiento indígena muy en serio y va a hacer unas reflexiones que como yo digo en una especie como solía ser Benjamín de radiografía va a poner en su lugar que significó el encuentro entre lo europeo y lo otro y esa es parte de las investigaciones que estoy haciendo es muy interesante Benjamín medio aprendió algunas cosas de náhuatl porque en unos escritos tiene una construcción la mitad náhuatl y la mitad alemán y es muy interesante el juego saben ustedes que era un provocador entonces y son una mente muy creativa que quiere poner como él era un tema oculto en la discusión no solamente literaria sino histórica y sobre todo para los temas que le interesaban teología y filosofía eso es lo que yo estoy trabajando y obviamente se conecta con todo esto porque hay una relación necesaria entre la concepción eurocristiana del mundo y las concepciones otras donde los judíos y también los musulmanes van a ser desde este posicionamiento y hegemónico eurocristiano reformado porque también los reformados ya dirán que los católicos siguen siendo oscuros porque siguen haciendo esos ritos donde hay esa mezcla de sentimentalismo con lo divino bueno eso es lo que estoy trabajando muy bien bueno ya que estamos dialogando a ver alguna pregunta alguna objeción alguna aclaración por parte de ustedes una pregunta a mi compañero Javier bueno por lo que noté el trabajo tiene un sesgo histórico marxista y en el curso sobre la modernidad que trabajamos desde el pasado y ahora vimos un poco que Marx si bien critica ese sistema capitalista todavía no puede posicionarse para criticar la modernidad digamos la modernidad en términos de los procesos históricos que se llena paralelamente al capitalismo mi pregunta es tú compraste el término de el sistema asiático de producción y ya habíamos bueno se lo he comentado como ese término se queda un poco eurocéntrico incluso un poco despectivo Samir Amin en su libro del eurocentrismo propone lo que tú también tocabas los sistemas tributarios pero yo creo y él mismo no lo he terminado de leer pero él mismo habla de que hay una discusión entre los marxistas precisamente en términos de que es difícil distinguir los sistemas precapitalistas generalizarlos en su totalidad pero también podría ser llevar a un calificabilidad definirlos por únicos por sus nombres como el asiático bueno el náhuatl no sé el inca y entonces Samir Amin tratando de generalizar o ver algo en común con esos sistemas no capitalistas les llama tributarios aquí mi duda es esa la teoría de la dependencia trata de ir un poco más allá de ese eurocentrismo de max pero sin embargo también ocupa términos un poco eufemísticos como norte-sur como ese mismo sistema asiático mi pregunta era si has notado tú o como ese marxismo o ese esa perspectiva histórica marxista te permite ir más allá del eurocentrismo te permite criticar ese eurocentrismo y si hay una apertura ya del marxismo al giro de colonia otra o directamente bueno gracias la escuela de pensamiento marxista a la que yo digamos me adhiero es la que tiene que ver con todos los trabajos pues tanto de toda la dimensión marxista de los trabajos del profesor Enrique Dussel como de Aníbal Quijano ¿no? todo ese marxismo de colonial que plantea que dentro de esa que el capitalismo no surge en ese siglo XIX como teorizaron los Marx y otros otros autores ingleses sino que surge en el momento de la conquista americana por tanto relacionan modernidad y capitalismo esa es como la escuela marxista donde yo me inserto ¿no? respecto a lo que dices de modo asiático lo que yo lo que yo quería visibilizar la forma de mirar la cosa es que desde el marxismo occidental desde el pensamiento occidental se ha planteado que en Europa en toda Europa había feudalismo y fuera de Europa había modo asiático ¿no? todo lo que nosotros la provocación que no está muy definida y que no tiene que es más esto una provocación que otra cosa es traer el modo asiático adentro de Europa ¿no? sin que decir modo asiático signifique nada ¿no? por eso hablamos de un modo oriental tributario por el cual la caracterización que se le puede hacer a la formación social histórica andalusí que era de Al-Ándalus tenía más que ver con o estaba más relacionada con los modos que se habían dado en el Asia y nosotros hablamos de tres elementos que son la propiedad colectiva de uso bajo control de las teocracias locales el control el estado como constructor de la obra hidráulica y el sistema tributario como fundamental elemento constructor de estado entonces me parece que bueno ya definir sistemas precapitalistas es complicado porque si dices precapitalistas lo definis a partir de que significa el capitalismo ¿no? pero creo que si debe haber este ejercicio analítico de explicar como funcionan los sistemas económicos previos al surgimiento del capitalismo abordando el peligro que tiene hacer marcos generales para diversos territorios que son diferentes nosotros nos esforzamos en analizar como eran los sistemas económicos en el sur peninsular en nuestro territorio y desde ahí vemos que hay elementos muy cercanos a los modos asiáticos pero descolonizando digamos el concepto modo asiático y hablando de unos sistemas tributarios que a través del litoral sur mediterráneo llegan al sur de la península ibérica desde Asia y es por eso que le damos el apelativo de asiático no sé si con eso te respondo un poco pero ese sería un poco respecto a lo que antes se me olvidaba que lo lamento tiene que ver con una cosa que tú has puntualizado y es que el castellano en el contexto histórico de la península ibérica previa a la o del primer descubrimiento de américa has planteado que aún tiene una relación como de igual a igual con el con el morisco digamos porque aquí hay tres conceptos que son importantes para comprender esto mozárabe son los cristianos que se les permitía vivir bajo reino musulmán siendo cristiano mudéjar era el el islámico el musulmán que vivía bajo reino cristiano permitiéndosele vivir como cristiano pero hay un tercer concepto que es morisco que es el musulmán forzadamente forzosamente convertido y aquí es donde ya me parece que hay esa esa subordinación por cuanto esta este proceso lo que implica es una lo que yo defiendo como una reorganización de las fuerzas del trabajo es decir económicamente se le da una posición subordinada lo cual simbólicamente y socialmente se convierte en una posición de inferioridad se inferioriza se construye un otro al que se apela como inferior por naturaleza al que se apela como inferior por causas naturales al que se apela a una cierta maldad al que se le apela una naturaleza digamos peyorativa y se le asigna a la sociedad un papel subordinado inferiorizado económicamente socialmente y todo esto tiene un proceso de lenta construcción que va digamos desde en 1570 que es otra de las fechas importantes que antes se me ha olvidado si en 1492 se entrega a la ciudad de Granada las capitulaciones por eso pues a pedirle el rey de Granada entregó la ciudad en las capitulaciones implicaba el derecho a seguir manteniendo su cultura a seguir manteniendo su religión que es una de las cosas que plantea Ramón Grofogel que no lo he citado pero un poco a partir de donde yo trazo esta línea con su trabajo de los cuatro grandes epistemicidios del siglo XVI que sería el negro africano el indio americano el morisco del ándalo y las mujeres y las brujas de Europa pues desde de estos cuadros desde el genocidio andalusí donde yo parto con la investigación pero el profesor Ramón Grofogel traza una diferencia por la cual el morisco tenía alma creía en una religión simplemente había que convertirlo y es la diferencia que hay con el indio el indio no tiene alma porque no cree en ningún dios y esta es una diferencia sustancial una diferencia importante pero yo sí que creo que haya lógicas de subordinación e inferiación racial pero no llega a ser religiosa y no se aborda el tema del alma no sé si hay alguna otra si quieres comentar no sé si hay alguna cosa esa superioridad hizo un primer para el daño para ti en esa experiencia y por lo tanto hubo una primera destitución del otro en América fue todavía más cuantitativa y cualitativamente mayor pero vamos entrando en el tema eso es lo que me parece muy interesante de ahora de ahora en adelante tomar al no al andaluz como si no como le llamas tú al andaluz el andaluzí era el poblador de al andaluz ahora sería andaluz del andaluz al andaluz al andaluz hay que aprender sobre todo las tres diferenciaciones que hizo entre el morisco el musarabe y el mudéjar el musarabe y el mudéjar estaba interesante hay que apuntarlo no entendí cuál era el mudéjar no alcanzé a escuchar vuelvo a repetir para que se pueda escribir despacio en el momento en el que existían tanto en reinos cristianos como en reinos musulmanes el mozárabe era el mozárabe era el cristiano que habitaba en territorio musulmán pero los musulmanes la diferencia aquí es que los musulmanes no tenían en los textos sagrados del islam figuran las religiones del libro las tres religiones las tres grandes religiones que aparecen en los escritos sagrados entonces para el musulmán el cristiano existe y se le tiene que permitir que se tiene que convivir con él salvo en ciertas sectas islámicas que no dan cuenta de la riqueza y de la diversidad dentro del islam pero mayoritariamente el islam ha permitido en la mayoría de ocasiones convivir tanto a judíos como a cristianos entonces mozárabe era el cristiano que vivía bajo reino musulmán mudéjar era el islámico el musulmán que vivía en territorio cristiano pero esto fue durante un muy corto periodo de tiempo cuando nos referimos a mudéjar nos referimos a arte mudéjar porque esos musulmanes que vivían en territorios ya conquistados por cristianos en su mayoría se dedicaban a temas relacionados con la artesanía con el arte entonces hay todo un arte mudéjar hay un importantísimo legado de arte mudéjar que practicaban los musulmanes viviendo en territorio cristiano y el tercer concepto sería morisco que ya es el musulmán forzosamente convertido y forzosamente convertido hay toda una guerra interna dentro del propio reino de Granada que esto es lo que quería comentar desde 1492 que se da la toma hay toda una serie de rebeliones de disidencias internas porque van llegando lo que se llaman las pragmáticas reales de intolerancia a través del cardenal Cisneros fundamentalmente en las que se empieza a prohibir la vestimenta se le empieza a prohibir la higiene se le obliga a tener las puertas abiertas de las casas y eso se le obliga a comer cerdo se le obliga se prohíben hábitos alimentarios propios y hay toda una serie de implicaciones que tienen que ver con la intolerancia religiosa que van haciendo que estos moriscos ya convertidos pero que en su espacio privado y de manera ilegal soterrada seguían practicando su cultura esta guerra interna está allá en lo que se llama la rebelión de la Alpujarra que desde 1568 hasta 1571 se da en una región montañosa de Granada porque Granada para los que conozcáis la ciudad si no os la recomiendo de verdad pero se halla en una montaña que se llama la montaña de Sierra Nevada que está mirando a Castilla entonces ellos tienen una posición defensiva muy privilegiada estos moriscos en 1568 se trasladan a las montañas a una zona que hoy se llama la Alpujarra que se dice que viene de la Albusarra la Indomable y hubo 70 años de resistencia pero fundamentalmente atrás de levantamiento por el cual en 1571 se acaba se sofoca por la violencia con esa rebelión de la Alpujarra el mismo año y esto es muy curioso muy importante ese 1571 que se acaba con el Teguantinsuyo y que se corta y que se vence a los turcos en Lepanto entonces son hechos interrelacionados que dan cuenta de esa intolerancia que se está construyendo con el infiel otomano en Lepanto con el morisco en Granada y con el indígena en el Teguantinsuyo en ese 1570 te cedo tener la palabra o es decir el morisco sería como el marrano como el marrano el judío hecho cristiano eso es y tú dijiste debían dejar la puerta abierta para no poder hacer cultos extraños y que cualquier cristiano que pasaba podía ver dentro y ellos se veían hasta en su casa imposibilitados como cristianos violentamente convertidos rendir algún culto anterior era exactamente como los indígenas aquí que tenían que ocultar sus costumbres metiendo sus dioses abajo de los altares o poniéndolos a veces sin que se dieran cuenta símbolos indígenas en medio de los templos y era una manera de ocultar su su tradición negada ¿no? los marranos los moriscos y en el fondo los indígenas vivieron la otra cara de la modernidad inauténticamente porque no podía ser ni uno ni lo otro muy bien tenemos todavía para otra pregunta yo tengo una pregunta para Javier que me gustó mucho como esta cuestión que planteas de la continuidad de la historia sobre todo en una cultura como la Andalucía no se está por así se lo oculta pero sobre todo cómo está inmersa en la historia del feudalismo es todavía más interesante porque bueno a mí desde lo que veo es que estás planteando dos fases del feudalismo uno que es defensivo y otro que es ofensivo a mí me parece que incluso en el ofensivo hay por así decirlo cuestiones como de identidad de miedo de la opredad y a mí me gustaría que profundizaras en ese cambio qué significa que a través de que el feudalismo cuando se convierte en bélico se empiecen a vender clandestinamente las tierras por ejemplo el obrero empieza a ser justo obrero libre no le pertenece a las tierras porque me parecería que decir simplemente que es un sistema que falla con su mismo peso no da cuenta de todo ese proceso de que hay dentro del feudalismo defensivo al feudalismo ofensivo bueno gracias y bueno yo creo que hay una cosa dentro de este feudalismo de este análisis por fases del feudalismo y es si analizamos la caracterización del feudalismo fundacional que tiene que ver con la defensa ante la caída del imperio romano en su cruce con el sistema germánico con las tribus germánicas se compone de toda una serie de simbolismos de defensa de lo militar que es lo que constituye las nuevas aristocracias militares feudales ese simbolismo va a ser el elemento estructural tanto del feudalismo de defensa como del de ofensiva el bélico este feudalismo bélico si nos fijamos se constituye siempre en las zonas de frontera se constituye en las zonas de frontera se constituye simbólicamente con la ideología cruzada se constituye a través de una nueva economía de guerra que es un sistema económico bélico que genera una estructura social bélica de guerra de frontera y que tiene una propia economía por eso la aristocracia militar siempre ha sido la aristocracia terrateniente cuando había que defender fronteras y los reyes no podían acudir a esas fronteras que estaban lejanas a los centros de poder quien iba eran las aristocracias militares feudales y en ese proceso ya acaparaban tierra y se genera todo un proceso económico que para mí también es fundacional del origen del capitalismo en el que la idea de frontera militar es constitutiva y esto no podemos meternos mucho con esto pero para mí esto es muy importante para definir qué significa la frontera hoy qué significa la frontera en la Unión Europea qué significa esa idea militar de frontera porque la frontera podría ser muchas cosas en el far west eso en el far west efectivamente cómo acompaña el acaparamiento de tierra a la construcción de la idea de frontera yo creo que hay elementos que trazan esa continuidad del feudalismo de defensa que se transforma en una búsqueda de recursos en otros territorios pero que traslada su simbolismo militar y su forma económica su ser económico fronterizo y aristócrata lo exporta mediante la conquista y genera y genera una nueva conmovisión económica ya fuera de su frontera no sé si con esto y la conquista es esa frontera eso puede decir que llega el conquistador y también se afianca a finca como el propietario el hacendado con la idea de la frontera y el far west en Estados Unidos parten del este y lentamente van ocupando hasta llegar al pacífico y siguen después en el en el océano pacífico y hoy se les acabó la frontera ya tienen el problema los norteamericanos pero ya lanzan sus portaaviones a los océanos la frontera se ha globalizado en fin muy interesante gracias muchas ideas muy bien por hoy una contribución de un alumno de Guaumentura de el sur del norte porque Portugal y España son el sur del norte y Andalucía es el sur todavía el extremo sur del norte el extremo sur del norte así que ya tan va a ser muchas gracias nada a ti profesor muchas gracias muchas gracias un placer vamos a intercambiar en el correo si te parece por supuesto por supuesto por favor